De balas habla Alba, de balas habla Alba habló. Si de balas no habla Alba, de balas y de Alba hablo yo. ¿Gusto? Dale. ¿El tapón está enroscado? ¿Quién lo desenroscará? Sí, yo recreo. Y creo también en las vidas posteriores. La mía es la cena. La cena. A ver. Película, película. Yo también. Nueva York. Tengo muchas ganas de conocerlo. Nueva York. Creo que me viaja a Disney. ¿No ves? No, no. Está bien así. Si fueras una flor, ¿cuál serías? What the fuck? Una rosa. Yo también sería una rosa. Sería una rosa rosa. Una roja. Una rosa. Sería favorita. Arroja. De cualquier kinder. Y la mía. This is as. O... This is anatomy. Tengo que ir a la mía las pastas. Tengo que ir a la mía las pastas. Tengo que ir a cualquier tipo. La nena. Papá. ¿Crees que tienes un lado oscuro? The dark side. No. Sí. O sí. No, no. Depende con quién persona. Aquí en un mundo de guerra, solo tú me das paso. Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que a mi mente envuelve. Esta se echaba a mí. Tú me resaltas. Tú me dejas. Tengo que ir a la mía las pastas.